Y en este vídeo vas a descubrir Guardi Force RTX de la serie 40 hace que valga más por tu dinero. Aquí nosotros vamos a descubrir esto, vamos a ver dónde Nvidia ha puesto el premio del precio por tu dinero. Y es verdad, ustedes saben que hemos hablado muchas cosas aquí en el canal sobre todas estas GPUs. En esta ocasión vamos a dejar esta máscara por aquí porque hoy estamos domingo y vamos a ver este tema que es sumamente interesante para que sepas dónde vas a invertir. Hace tres días hice una encuesta, esta encuesta muy fructífera, gracias a los 1.300 usuarios, suscriptores que votaron en esta encuesta. Oye, de corazón, de corazón, gracias. Esta es una forma que me gusta bastante interactuar con ustedes porque aquí podemos ver cuál es el pensamiento de ustedes con respecto a lo que se mueve en el mercado. Y esto me ayuda a mí también a ver cómo ustedes están pensando, cómo se mueven las cosas. Pero yo puedo tratar de ponerme en el lugar de ustedes desde muchos puntos de vista, desde gama media, gama maja, gama alta. Pero es bueno verlo aquí y palparlo y es lo interesante de aquí. Muchas gracias otra vez de corazón. Suscríbanse para que no se pierda ningún contenido del club. Entonces, esta encuesta hace tres días vemos esta votación que ha hecho la gente. Interesantísima porque puedo ver aquí que mucha gente entiende que la RTX 4070 Ti da más valor por su dinero, casi un 50%. Wow, muy bien. Y vemos también que la RTX 4070 con un 27%. Me da a entender que la gente quiere moverse aquí porque saben que hay un tema ahí, siempre lo he dicho, es el balance. Potencia y tecnología es lo ideal porque sabemos que hay una mejora en los tensors core, hay eficiencia energética. Ada es muy buena. Nunca, señores, no me confundan cuando me ven diciendo cosas buenas, cosas malas. Es que hay que decir las cosas como son. No todos son luces. Hay sombras detrás de todo esto porque mi problema siempre ha sido el precio. Véndeme las cosas como son. Entonces, quizás la forma como yo lo digo, no sé si no te gusta, no sé. Pero la idea es que tengas la fuente confiable y que te diga la verdad porque es tu dinero, no el mío, ni el de nadie. Es tu dinero. Entonces, vamos a ver en sí. Vemos que la RTX 4090, un 13%, muy bien. Y vemos también aquí, luego, la controversial, la RTX 4050. Hice un video ayer súper interesante, un goti de video, en el sentido de que vemos su composición y vemos que es en realidad un RTX 4050. O sea, eso me pone a pensar a mí si Nvidia lanzará otra GPU, otra, no sé. Vamos a ver más adelante. Ahora bien, vemos que al final dejan la RTX 4080. Y es interesante ver todo esto, en verdad. Hubieron ahí varios comentarios, se debatió bastante bien. Te invito a que vayas y debatas. Vamos todos aprendiendo y vamos viendo algunas cosas. Mira, yo, verdad, preparé un gráfico. Este gráfico estuve viendo algunas cosas, tomando los puntos de referencia de todas estas GPUs. Y con respecto a la generación anterior. Sabes que ADA ha sido criticada por respecto a las ganancias que estamos acostumbrados a obtener desde Pascal. Turing y Ampere. Entonces, vemos que en verdad estas GPUs de la serie 40 no han tenido esas ganancias. Ahora, el futuro es la tecnología. Lo sabemos, funciona. El DLC funciona. Frame Generation, todo eso funciona, pero tiene sus implicaciones. Y ahí es donde la gente debe de entender que, por ejemplo, hay juegos que con FSR se ve horrible, pero con DLC se ve mal también. O sea, hay juegos que yo he tenido que jugarlo nativo porque se ve mal. Entonces, cuando pones preset extremos, se ven con artefactos. Y yo soy una persona que me gusta tener calidad de imagen. Entonces, no nos puedes fijar solamente en los números. No te fijes solamente en numeritos porque los numeritos son engañosos. Aboga por la calidad. Aboga por la calidad. Mira, este gráfico es interesantísimo porque estamos hablando de tu dinero. Y tu dinero es lo que más vale aquí. Y a medida que el dinero tú lo hagas valer, tú pondrás a las compañías a esforzarse por crear productos que llenen tus expectativas y tus necesidades. Ojo con esto, ¿eh? Si tú ves, si la compañía ves que le tiras un anzuelo y el usuario no coge el anzuelo, dice, oye, lo hicimos mal ahí. Tenemos que resolverle. Y ese es el punto que yo quiero, que todos en la comunidad aboguemos porque es tu dinero. Ahora, es clave. Si ya compraste, tuviste la fuerza económica de comprar, oye, no pasa nada. Disfruta tu GPU porque estas GPUs son buenísimas. Esa es la verdad. Hay una ganancia y vale más la pena si vienes de más atrás. Perfecto. Entonces, no me malinterpretes. Al final es tu dinero y si lo hiciste, perfecto. Yo te bendigo y gracias a Dios que lo pudiste lograr. Ahora bien, si vamos de abajo hacia arriba, vemos la RTX 4060. La controversial, ¿verdad? Porque le he hecho muchos videos. Porque quiero que tengas la información para que sepas a lo que vas. Es, dentro de su composición, es una RTX 4050. Han mejorado los Tensor Cores. Y esta GPU se desempeña muchísimo mejor que una RTX 3060. Hay casos particulares que lo he demostrado donde la RTX 3060 le da su golpe. Simple. Le da su golpe porque entra el tema ahí de la VRAM. Bien. Y eso pasa. Pero, en términos generales, podemos ver. Todos estos datos que están aquí están en términos de desempeño, en los puntos de referencia. Porque yo tengo que medir los puntos de referencia. No me puedo ir al DLSS. Recuerda que una RTX 4060 con DLSS 2 se comporta con menor rendimiento que con DLSS 3. Eso es otro tema. Ya nosotros no podemos enfocarnos solamente en eso. Y sabes cuáles son mis críticas con respecto a eso. Hizo un video. Se criticó mucho. Porque el gerente de mercadeo decía que sí, que era posible. Pero que tenían que hacer una optimización. Oye, pues hala. Bájense y hágala. Pero eso no es negocio. Dime la verdad. No es negocio. Y un genero de envidia lo dijo también. Entonces, nada. La cuestión es que su predecesora, por su precio, sería la RTX 3060 de 12 GB. Y con respecto al desempeño, en términos generales, es de un 18%. Si hablamos de gaming, es alrededor de un 10%. Esta GPU es excelente para productividad. Y espero en un momento armar un build de productividad eficiente para dejarlo encendido todo el día. Porque son eficiencia energética. Pero con respecto a la VRAM, hubo un descenso aquí de un 33%. Si hubiese sido de 2, hubiese sido mejor. Pero nada. El TDP bajó 32%. Y el precio de lista baja a un 9%. Pero qué pasa con esto. Si ves que su composición es de un RTX 4050, ¿tú crees que lo van a dejar con el mismo precio? No. No deberían. Pero nada. Le bajan el precio. Son bondadosos y le bajan el precio. Ahora vemos que en términos generales, con respecto al desempeño y la mejora que tiene, es de un 30%. Bien. Perfecto. Ahora seguimos con el RTX 4060 Ti de 8 GB. También es una GPU que su predecesora por precio sería el RTX 3060. Aquí ya las cosas se empiezan a ajustar. Y ahí es donde empiezan las cosas a fluir de manera diferente. En términos de ganancia, en términos de desempeño, un 13%. La VRAM se mantiene. El TDP baja. Y el precio de lista se mantiene. Y tendrías un precio por rendimiento de un 13%. Bien. Ahí estamos bien. Pero es la misma GPU. Tiene las mismas limitaciones. Ahora seguimos con el RTX 4060 Ti de 16 GB. Estas métricas las tomamos con respecto a los puntos de referencia y los que esperamos de esta GPU. Su predecesora con respecto al precio. Con respecto al precio de una RTX 3070. Que sabes cuál es el desempeño de esta GPU. Y el precio por desempeño. O sea, el desempeño de esta con respecto a la 3070 sería de 1%. O básicamente, ¿verdad? Dependiendo de lo que vayas a hacer, puede ir más o menos. Y con respecto a la VRAM ha aumentado aquí a un 100%. Pero hemos hablado, ¿qué pasa con esto? Esta GPU tiene unas situaciones con respecto al boost. Entonces, si tienes estos 16 GB, muy probablemente te ahogues en el camino. Cuando vayas por 12, dependiendo de lo que vayas a hacer. Para gaming no te la recomiendo. Me gustaría más para productividad. Tienes que cargar, hacer el pay, lo puedes hacer. Baja su TDP, su precio de lista se mantiene. Y el precio por desempeño es de 1% en términos generales. Y aquí es donde tienes que estar pendiente. Porque son 500 dólares. Si es para gaming, ya sabes cuál es mi opinión para esto. Luego seguimos con la RTX 4070, que es una de las más votadas. Que la gente aparentemente quiere mantenerse aquí. Su predecesora con respecto a su precio es la RTX 3070 Ti. Excelente GPU. Pero esta tiene un aumento de un 19% en términos de desempeño. Su VRAM aumenta un 50%. Vemos que baja un TDP, 31%. Y precio por desempeño en general es un 19%. Esta GPU está bien. Está muy bien. Entiendo que sí, que habría unas mejoras aquí. Con respecto a solamente se mantiene el precio de lista. O sea, está bien. O sea, que puedes hacerlo ahí. Y aquí seguimos luego con la RTX 4070 Ti. La controversial. Ustedes saben que esta GPU, una GPU relanzada. Y tenemos que compararla con respecto a la predecesora. Con respecto a su precio. La RTX 3080 de 10 GB. Una GPU que salió por 699 dólares. Y es interesante que veamos esto aquí. Déjame ver básicamente si RTX 699 dólares. Así es, ese es el precio. Entonces vemos que esta GPU en términos de desempeño. Tiene un 19% de desempeño. Con respecto a esta GPU. Y se le hace un aumento de un 20% en términos de VRAM. El TDP disminuye. Aumenta un 14% en el precio de lista. Y su precio por desempeño. Aquí está en un 4%. ¿Entiendes? Está este man en estos man aquí. Van más ajustados. Y si seguimos aquí. La comparamos. Esta misma RTX 4070 Ti. La comparamos con la variante de 12 GB. Que salió más adelante. Aquí esta tiene un desempeño menor. Y estamos hablando de un 14%. Se mantiene la VRAM. Disminuye el TDP. Y se mantiene el precio. El precio de lista. Estamos hablando. Siempre he dicho que estas GPUs. Lo ideal sería que la consigas en precio de remate. Descuento. Pero su precio por desempeño. En términos generales. Este es un 14%. Y esta GPU me parece que salió 100 dólares más. Claro que sí. 799 dólares. 799 dólares. No está mal. No está mal. Pero vamos ya entrando en las categorías más pesadas. La RTX 4080. Que fue la menos votada. Esta que debemos compararla con respecto a su precio. Con la RTX 3080 Ti. Esta tiene ya un aumento de un 33%. 33% de aumento en su VRAM. Y vemos que el TDP disminuye también. Su precio de lista se mantiene. Y vemos aquí. Interesantemente que su precio por desempeño. Es de un 33%. ¿Qué pasa con esto? Y esto es bien curioso. Yo tengo una RTX 3080. Y qué pasa. Que anteriormente. Nvidia hacía lo siguiente. El precio de esta GPU. El precio de esta GPU. Como te dije. 699. Pero la siguiente. Era la RTX 3090. Que costaba. 1500 dólares. Entonces estamos hablando. De bastante dinero. O sea. Estamos hablando casi la mitad. En términos de precio. Y anteriormente. Tú te podías montar. En una 3080. Y estabas bien. O sea. Estabas nítido. No había problema ahí. Podías desempeñarte igual. Ya los 24GB de VRAM. Todo lo demás. No valía tanto la pena. Al no valer tanto la pena. Ya esta GPU. Todo el mundo. No íbamos por la 3080. 3080. De hecho. Si tú consigues una 3080 hoy. Oye. Vas a estar bien por bastante tiempo. Una 3080. Oye. Pasa como que no pasa nada. Entonces. Si hubiese tenido una mejora. En términos de DLC. No hubiese sido negocio para Nvidia. Entonces ahí no conviene. Esta parte no hubiese convenido. Y en verdad. Estaba bastante bien. Si lo vemos así. Pero. 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 Al final. Vemos esta comparación del RTX 4090. Que sería la última. Y su precesora. Con respecto al precio. Sería la RTX 3090. Aquí. El aumento del desempeño. Es increíble. Es un 71%. Y en el video de ayer. Especifiqué. Cómo es que Nvidia ya está fabricando. Todo este tema. Y qué está haciendo Nvidia. En este sentido. Y está favoreciendo. Que no pasaba anteriormente. No gratificaba. Aquel que se molestaba. En gastar 1500 dólares. En una RTX 3090. Entonces aquellos que invertían. En una RTX 3090. No eran tan gratificados. Eran básicamente. El 1% de los usuarios. Que adquirían esta GPU. Gastar 1500 dólares. Y estar ahí. No haber tantas diferencias. Con respecto a la 3080. Y 3090. En este caso Nvidia. Es un 71% de mejora. Entonces. Se mantiene la VRAM 24. El TDP aumenta. Un 30%. Pero eso se puede mejorar. Eso se puede mejorar. Porque esta GPU. Nvidia. Oye. Tienen sus temas ahí. Con las eficiencias energéticas. El final. Excelente. Pero puedes mejorar estos números. De eficiencia energética. El precio de lista. Solamente aumenta un 7%. Por respecto a un 71% de ganancias. Aquí estarías. En un precio. Por desempeño. De un 60% de performance. Por tu precio. Por el precio. Ahí estarías bastante bien. En verdad. ¿Qué pasa? Nvidia. Lo que está haciendo es. Señores. Está gratificando. Aquellos que confían en ellos. Aquellos elitistas. Aquellos que pueden erogar este monto. Digamos. En este caso. 1.600 dólares. Por esta GPU. Ellos están gratificando. Aquellos que hacen esa inversión. La única GPU. Siempre lo he dicho. Realmente. Ada. Es esta. La RTX 4090. No tiene ningún tipo de recorta. Al contrario. Todo sube. En términos generales. Todo sube. O sea. Es interesante ver esto. Yo sé que hay muchos usuarios. Que no van a llegarle. A una RTX 4090. La gran mayoría. Pero todavía. Hay alternativas. Como te digo. Es válido una RTX 4070. Es válido. Un 19%. Por tu dinero. Estás bien ahí. Estarías bastante bien. Y podemos también ver. Con respecto a la RTX 4070 Ti. Estaría bien. Porque tenemos que aterrizar. A términos reales. Ahora. Siempre digo. Y ahí es donde entra la situación conmigo. Cuando hablamos de. Nosotros los más humildes. También. Hablamos de esta GPU. Este RTX 4060. Que no las quieren envolver. De alguna forma. Si no tienes. Verdad. Estás atrás. Muy atrás. Lo puedes hacer. No pasa nada. Pero debemos estar pendientes. De que debemos mirar hacia los lados. Y ver que otras cosas hay. Porque si es para gaming. Hay alternativas. También hasta de AMD. Y GPUs de generación anterior. De Nvidia. No necesariamente debes ir por lo último. Debemos ver que otras alternativas hay. Ustedes saben también. Que muchas GPUs de AMD. Han bajado de precio. Han bajado también algunas de Nvidia. Hemos reportado por ejemplo. Hasta 3070. Que han estado con precios de remate. Bastante buenos. Y de eso se trata. En verdad. Yo quiero nueva vez. Agradecerle a estos 1300 usuarios. Y más. Que votaron. En esta encuesta. Oye. Es bastante interesante. Compartir esto con ustedes. Porque podemos ver. Donde realmente estarían. La inversión de tu dinero. Por el precio. Hay usuarios que no tienen que. Que quizás dar un salto inmediato. Pueden hacerlo. Muchos lo han hecho con GPUs de AMD. La 6700 XT. Por ahí también. Vi que habían hablado. De la 5700 XT. Pero que es una GPU. De hace tantos años. No te la puedo recomendar. Porque hay riesgos. En términos de dónde la vas a conseguir. Si fue utilizada para minería. O no. Qué pasó con esa GPU. Eso no se está fabricando ya. No te lo puedo recomendar. Ahora si tú la tienes. Cate tranquilo. Como otras GPUs de generación anterior. También que es válido. Que te quedes con ellas. Déjame saber tus impresiones. Sobre esto. Sobre dónde NVIDIA. Ha puesto el premio. Déjamelo saber. También me gustaría. Que veas el video. Sobre el RTX 4050. O 4060. Perdón. Que se ha estado comercializando. Y en verdad. Sabe que es la GPU más de los humildes. Es la GPU más vendida. Y es la GPU. Que NVIDIA le dará más utilidades. Porque dentro de su composición. No es una adecuada serie 60. Una serie. Una clase 60. No lo es. No lo es. Tecnología. Funciona la tecnología. Claro que sí. Funciona. Pero no podemos descansar solamente en tecnología. Porque es la verdad. No lo podemos hacer así. Entonces. Nada. Déjame saber tus impresiones. Sobre este tema. Suscríbete al club. Déjame un like. Y nada. Y te dejaré otros videos del club. Para que estés informado. Con respecto. A lo de tecnología y gaming. Yo voy a ver si me puedo poner. Torita. A eso de la noche. No sé. Para ver que otra cosa sale. Y nada. Nos vemos. En estos videos.